Por ejemplo, el Gran Buenos Aires está muy afectado el sector de las pymes y del comercio. Ciudades como se menciona, Bahía Blanca, Mar del Plata, Junín, Pergamino, Saladillo. Aquellas ciudades que tienen un número más o menos considerable de actividad comercial y de pymes, es donde más sufre el sector. Y más aquellos lugares también, en muchos casos, ligados al sector agropecuario chico, al sector prime, que también está muy afectado. Hay un tema y una realidad. Yo creo que el día de hoy y el de ayer, hubo una demostración popular en la Argentina, la cual la pyme adhirió ayer a la movilización que hubo y hoy hay el paro nacional de actividades, reclamándole al gobierno el cambio de rumbo del modelo económico, que es un modelo que nos lleva a la destrucción. Cuando digo, digo la destrucción y también al cierre de muchas más cientos de miles de pymes. Los empresarios en ese panorama, ¿hacia dónde escapan? Los empresarios no tienen salida a este panorama, una pyme no tiene salida. Las pymes tuvieron el desarrollo en la República Argentina en los años 50 y 60, que también tuvo un fuerte desarrollo en todas las localidades del interior del país, el cooperativismo, de la mano con el sector de las pymes. Bueno, hoy esa situación se transforma en algo con mucha retracción, muy recesivo, producto de que todas las pymes se desarrollan y viven del mercado interno. No por casualidad, hay muchísimos comercios con innumerables problemas, hay cierre de locales comerciales en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en la capital federal. Digo, en Puerto Madero cayó el 50, 60% de la actividad en los restaurantes. Estamos hablando de un lugar que tiene un público diferenciado, por así decirlo. Bueno, esto tiene que ver con la política económica que afecta enormemente a todo el sector. Y el sector de las pymes fue el sector dinámico que siempre ha dado desarrollo, ha dado trabajo y que es el sector inclusive que compitió con las importaciones. Dicho de otra manera, hubo sustitución de importaciones a través de las pymes productoras en la Argentina, concretamente de la mano con el área industrial. Todo esto hoy está en desmedro. Hoy estamos viendo la reafirmación del modelo económico. Hoy en Estados Unidos se reafirma el convenio, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a ser muy, muy lesivo y muy regresivo para la sociedad argentina. 500.000 millones de pesos que se va a restringir la economía, mucho más de lo que está. Mayor cantidad de desocupados y mayor cierre de pymes. Y por otro lado, creo que hay unos 20.000 millones de pesos más que le están pidiendo al Fondo Monetario que posiblemente lo vayan a dar. Digo, todo esto tiene que ver con el deudamiento del país, con el condicionamiento del país y sin lugar a duda van a desmedro totalmente del desarrollo del mercado interno en la Argentina como en cualquier otro país que es donde realmente viven las pymes.